qué tal amigos de gs street aquí nuevamente oscar palencia para mostrarles el nuevo ingreso y pues trajimos siempre lo que más trabajamos son figuras y pues vamos a proceder a mostrarles una de las figuras que siempre ha sido mis favoritas y en esta oportunidad la tengo en mis manos es la figura de el cuervo brandon lee es el actor de esta película y es una figura excelente es una estatua detalladamente exacta acá la pueden apreciar tiene un gran parecido al actor y al personaje que interpretó es una de mis películas favoritas y pues en esta ocasión aquí la tenemos nuevamente trajimos la figura de de Kurt Cobain aquí la pueden apreciar también trae su guitarra y este fue uno de los últimos conciertos que tuvo él con nirvana en un blog de mtv pues es una figura de lujo también que también tenemos disponible nuevamente también una de mis actrices favoritas jessica alba interpretando a la mujer invisible en los cuatro fantásticos acá se las muestro la verdad que se parece bastante a la actriz y fue una de las cosas que más me gustó también les quiero mostrar esta figura de Spau esta película se dio en 1994 la verdad que es una gran película y una para su tiempo es una excelente figura con buenas articulaciones y pues acá la tenemos disponible acá lo pueden ver muy bien tenemos esta excelente figura de magneto uno de los X-Men más poderosos de los mutantes este es el diseño de la película que salió en el 2000 y tuvo varias secuelas incluye también artículos por ejemplo sin casco también trae sus manos extra y también el casco cuando es más joven y hablando de figuras de Marvel también les presento esta de Capitán América que la verdad es muy excelente el actor Chris Evans se parece bastante aquí pueden ver su rostro trae sus accesorios dos manos extras y un rostro extra y sus armas así es esto y completamente nuevo esto nos ayuda para los músicos verdad que al momento de conectar nuestra guitarra nuestro bajo teclado o cualquier instrumento que use cable pues esto nos va a evitar usar cable y pues se ve mucho mejor en el escenario conectas un interruptor en tu bocina, tu pedal, tu amplificador y el otro al instrumento musical que tienes y pues empieza a sonar y es muy profesional tienes 20 metros de distancia de tu otro interruptor y tiene 8 horas para trabajar con esta figura de cíclope pueden ver tiene excelentes articulaciones y también trae sus accesorios como un rostro extra y también su luz de radio láser hablando de la figura de cíclope también tenemos sus lentes que tiran radio láser y aquí lo puedes ver como queda realmente excelente es igual al del actor para terminar quiero mostrarles esta colección de Funkos de la serie Supernatural es una serie de miedo, de suspenso, un poco cómica con excelentes actores y pues una buena trama bueno gracias por ver el video y pendientes para el próximo ingreso